Todo mal contado, igual les funcionó. Yo tenía prohibido por todos los poderes más feroces que existen en cada nación. Iglesia, ejército, policía, servicios de inteligencia. Tenía prohibido entrenar mujeres. Si ustedes revisan mi vieja cuenta de tuit, Ricardo G. Eristarco, donde está Sanja Abierta y mis otros blogs, dentro de la misma cuenta de tuit, van a ver que yo decía que habría una escuela para entrenar mujeres para defenderse de varones. O sea que difícilmente pueda tener una ideología contraria a la formación que quería forjar. Pero bueno, está muy bien. Está muy bien. Lo que desmantelé es un engaño, del cual jamás me van a dejar hablar en libertad, evidentemente. La cantidad de personas que pusieron reemplazando creaciones mías y situaciones mías es astronómica. Primero que nada, radio nacional rock, para que Axel Kicillof diga expresiones mías en entrevistas con Barbisky y con otras personas, tuvo que negociar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, negoció con la gente de Rebelde Way, que son personajes de la línea televisiva de Cris Morena, ¿no? Si ya ven ahí la trivia, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, Cris Morena y Cris Tina Aguilera. Y los marines, ¿no? Candyman y los marines, ¿no? Muchísimo dinero, una estafa astronómica, todos los partidos participando. Macristas, Trump, Putin, Chávez. Bueno, Chávez no, sino Maduro, ¿no? Ahora, Peña se reúne con una comitiva cubana, como dije que iba a suceder, cosa que sinceramente me dijeron muchos militantes, vos sos un enfermo, estás loco, total, de la nuca total estás. Hace seis años atrás me dijeron que yo estaba totalmente de la nuca, que jamás se reuniría un macrista con un cubano, nunca en la vida. Bueno, qué loco que estoy porque salió en la tapa de Clarin la foto de que están reunidos, ¿no? Estoy re loco.